Construcciones en las elevaciones de comas. Y es comas realmente. Vemos aquí en la imagen. Como desde la zona de San Juan de Durigancho. Prácticamente están ingresando por la zona alta. Y realizar viviendas. Aquí en lo que corresponde a comas. Porque cruzando las elevaciones o la cima. De estas estribaciones. Ya corresponde a comas. Sin embargo pues se están lotizando. Se están prácticamente reuniendo en vivienda. Por toda esta sección. En las zonas altas. Prácticamente lo que antes era desolado. Y prácticamente para la formación de lomas estacionales. Aquí en Lima Norte. Ya se está perdiendo en esta sección. Aproximaremos la imagen para verlo más. Zona alta de comas. Propiamente. Si ven al extremo derecho. Del costado de aquella torre de alta tensión. Ya hay viviendas. Con anterioridad. Hemos observado que. Pues hacia la mano derecha. Cruzando esta zona. Ya hay viviendas que provienen de la zona de San Juan de Durigancho. Y como vemos ya se han expandido. Incluso bastante. Hacia la sección de comas. En lo que corresponde al Cerro Cuatro Domos. Tal vez por encima de este. De esta elevación que vemos acá. Mía negruzca. Ya estén viviendo muchas más personas. En algún momento. Pretendemos llegar a las zonas altas. Para observarlo de mejor manera. Desde la zona. Pues elevada. De estas estribaciones. La población se incrementa. Y se desarrolla de manera. Desordenada tal vez. Pero así se da. En esta sección de Lima Norte. Proveniente de San Juan de Durigancho. Hacia el distrito de comas. Anhelamos también que. En algún momento. Se conserve. Estas lomas. Correspondiendo a la dama durmiente. Prácticamente en la parte posterior. En la zona alta. Y la zona sur de la cabeza. Para esta época se reverdece. Y pues forma parte de estas lomas que existen. Las pocas lomas que existen en Lima Norte. Y especialmente en nuestro distrito de comas. Dejamos así entonces. Dando esta nota. Con respecto a las viviendas que se están levantando. Aquí en las zonas altas. De nuestro distrito. Provenientes de la parte posterior. Que es San Juan de Durigancho. Tal vez se distingue en la parte alta. Sí. Una zona luminosa. Sí. Son viviendas que ya están pues. Tomando su desarrollo de vida. En esta sección. Bien. Nos despedimos. Ahora firmando esa zona norte. Vamos a dirigirnos hacia la zona oeste. Más allá. Sí. Ahí lo tenemos. Comas. Desde la avenida este. Girando esta vez hacia la derecha. Vamos a encontrar el ingreso. Vean en la parte superior. Sí. Vamos a sacar la imagen. Las viviendas ya encendieron sus luces. Y ya están viviendo en la parte alta. Esto desde el cementerio. De aquí de Comas. Terminando la ruta. Prácticamente próximas al oscurecer. A un cementerio que pues. Es de los más conocidos aquí en el distrito de Comas. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.